Y te conecta a tu mundo Y te conecta a tu mundo Hasta Halloween y rifatela como pro Y Fanta Tan rico Favores de Fanta Naranja con inglesa y piña a solo un sol cincuenta Más Fanta, más diversión Más Fanta, más diversión Fanta, más diversión Pruebe el irresistible sabor de Fanta De colores, para que el gris nunca nos gane Con Fanta Date un gusto con Fanta Lo divertido de snackear Más Fanta